Bueno amigo, lo prometido es deuda y bueno, aquí os traigo la segunda parte de The Rising Stars. Bueno, aquí voy a empezar a analizar el argumento, voy a spoilear y bueno, voy a spoilear descaradamente, así que en fin. Espero que los que veáis este vídeo hayáis leído el cómic y si no, no lo veáis o vedlo, haced lo que os dé la gana. Yo simplemente os digo que van a haber spoilers, voy a analizar a los personajes y tal. Empezamos con el protagonista de la historia, John Simon, es el típico personaje de los cómics y maids, con pelo largo, gabardina, mirada penetrante. Es un personaje que físicamente ha esclavado al Jackie Estacado, de los cómics Darkness, de Darkness, esclavado al Jackie Estacado. Es un personaje que tiene un poder ilimitado o casi ilimitado. Porque es el que nació, es el que más cerca nació del meteorito, ¿no? De la radiación del meteorito. Entonces, según dice un señor, un doctor, bueno, luego voy a explicar el campamento, pero según se dice, nació cerca del destello. Con lo cual, John Simon no posee los poderes del destello, sino que es la fuente del destello en sí. O sea que, digamos que John Simon tiene todo el poder del destello, del meteorito. Entonces, eso era un poder ilimitado, casi ilimitado o ilimitado, ¿no? Es un poco como el Doctor Manhattan de Watchmen, ¿no? Que tiene un poder infinito, ilimitado. Bueno, ya os dije antes que tiene un poder, capacidad de manipular los aparatos electrónicos, puede hacerse invisible, puede estropearlos, lo que sea. Y luego también tiene poderes eléctricos, ¿no? Campos de energía y todas esas cosas, ¿no? Las movidas. Luego tenemos, bueno, a otros personajes, ¿no? Pero, John Simon nos va explicando un poco de qué va la historia, ¿no? En su diario. La historia va de que cuando estos niños nacen, es decir, el meteorito que cae en Pedersson, 113 niños nacidos en ese destello, pues adquieren superpoderes. Entonces, el gobierno, temiendo que esos niños puedan ser peligrosos para la humanidad, los encierra en un centro llamado el campamento, ¿no? Por eso que es como un campamento, como un camping al aire libre, con sus casitas, con su campo, con sus tal, ¿no? Lo que es un camping, lo que suelen ser aquí los campings, aquí en España, pues igual, pero más grande y a lo bestia, un campamento. O como aquí en España se llaman campings, ¿no? O bestia. Pero para niños con superpoderes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los personajes hay un señor que se llama Doctor Welch. El Doctor Welch es una pieza fundamental en los cómics porque es un ser humano normal y corriente, pero que va analizando a cada uno de los niños que nacen, ¿no? El Doctor Welch nos explica los poderes que tiene cada uno, si huelan, si tal, si cual. Pero el Doctor Welch tiene un secreto y es que, sin que lo sepa ningún niño, sin que nadie, trabaja para el gobierno o colabora con el gobierno. Entonces, el Doctor Welch analiza los superpoderes por curiosidad, para mejorar el mundo, para ver qué puede hacer caer en el mundo, no. Sino para que si en algún momento estos chavales, estos 113 niños, se vuelven peligrosos para la humanidad, lo que hace es analizar sus poderes para poder describir cuáles son sus debilidades o sus puntos débiles. Para que en algún momento se puedan neutralizarlos o incluso matarlos, ¿no? Y esto es lo que planea el gobierno. Dentro del gobierno hay como una especie de secretario de defensa llamado Paulson. Paulson es el típico agente de gobierno corrupto, malvado, que quiere hacerse con los poderes de los chavales, ¿no? Los quiere matar, trabaja con el miedo, trabaja con el miedo que hay de que estos chavales puedan ser peligrosos en un futuro, ¿no? Y luego también tenemos, eso es un poco los personajes humanos, ¿no? Los humanos. Dentro de los superpoderosos, aparte de John Simon, tenemos a Randy Fisk, alias Raven Shadow. Raven Shadow es uno de esos personajes rollo Batman que aparecen en los cómics, ¿no? Es un tío multimillonario, es un chaval, es el primero de los 113 niños en ponerse un traje de superhéroe, ¿no? En disfrazarse, en tratar el tema de los superpoderes como algo lucrativo, por decirlo de alguna manera. Randy Fisk, a medida que va creciendo, se hace millonario. Es decir, cuando salen luego los chicos de campamento, cada uno tiene su vida. Y dentro de Randy Fisk, la vida que tiene Randy Fisk es que se hace pintor. Se hace pintor, se hace fotógrafo, se convierte en un artista, ¿no? Hace fotografías, pintura, dibujante, ¿no? Y entonces con eso gana una fortuna. Exponiendo sus cuadros, exponiendo sus fotografías, se hace rico, ¿no? Entonces con esa fortuna, pues al igual que Bruce Wayne utiliza la fortuna. Y su dinero de sus padres para convertirse en Batman, pues esto lo hace para convertirse en Rey del Sado, ¿no? Es curioso porque Batman tiene una Batcueva. Este no, este tío tiene varios refugios, ¿no? Varias cuevas de las sombras. Él lo llama la Cueva de las Sombras, ¿no? Entonces, si alguno de los especiales, o alguno, se llaman así, los especiales. Los que tienen superpoderes se llaman los especiales. Si alguno de los especiales descubre la cueva de Randy Fish y la destruye, no pasa nada. Él tiene otra. Entonces puede seguir operando y va construyendo a lo largo del tiempo cuevas para que no le pillen, ¿no? Para que pueda investigar a fondo. Y este personaje, ¿cuál es la función de este personaje en la historia? Es el segundo, es el coprotagonista, junto con John Simon. Las historias nos van describiendo que poco a poco nos dice que es el hermano de Randy, es el hermano casi gemelo o hermanastro de John Simon, ¿no? Por eso tiene unos poderes similares a los de él. Lo que pasa es que él se fue a vivir con otra familia, adoptó otra identidad, en vez de la de Randy Simon. Pues adquirió la identidad de Randy Fish, pero es hermano del otro, ¿no? Es hermano de John Simon, ¿no? Y tal. Esto se descubre en el segundo acto. O sea, nada más empezar los cómics en el segundo acto. Y bueno, es un tío que va de eso, ¿no? Va de... Madre rollo Batman, rollo eso. ¿Cuál es su función? Pues su función es muy importante. Empieza siendo el que investiga a los especiales, tiene la capacidad de rastrear o percibir o sentir a cualquier especial que haya dentro de un cierto radio. Luego tiene la capacidad también de, pues eso, ¿no? No vuela, pero de fundirse con las sombras, ¿no? O algo de eso. También tiene unos poderes similares de campos de energía, como los de John Simon. Randy Fish y John Simon hacen una revelación muy importante. Y es que, cada vez que uno de los especiales muere, la energía, la fuerza vital de estos personajes, el espíritu o energía, como lo queráis llamar, se transfiere al cuerpo del que lo mata, ¿no? Al cuerpo de la persona que lo mata, ¿no? Haciéndose mucho más fuerte y mucho más poderoso. Y eso es un poco lo que van... Lo que van averiguando entre sí. Luego también tenemos a Jason Miller. Jason Miller, alias Patriot. Es... Tiene un traje similar al del Capitán América, pero va con capa. Y es un personaje, pues eso, ¿no? Que es... Intenta ser un poco como el Capitán América, ¿no? Intenta simbolizar, pues, el país norteamericano. Pero este mola más que el Capitán América. Tiene superpoderes, ¿no? Al principio se le revela como el asesino de los especiales, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que Jason Miller es el asesino de manera indirecta. Hay una persona detrás. Hay un ser especial detrás que mueve los hilos para que Jason Miller o Patriot mate a todos los especiales, ¿no? ¿Quién es este personaje? Pues este personaje es Masa Crítica. Una mujer llamada Stephanie Mas, que aparece en el segundo acto, al final del primero. Critical Mas. Es un personaje que tiene poderes telepáticos. Tiene un poder telepático bestial. Es como el profesor Charles Xavier de los X-Men, pero lo bestia y más pérfida. Es una telepata de mayor nivel y los va controlando a los superpoderosos. Los va controlando, ¿no? Es una tía que tiene doble personalidad. Si habéis visto la serie de televisión Héroes, la que hace de Nicole o Nikki, que es una tía que tiene doble personalidad. Luego se llama de otra manera. No es una tía que tiene como doble personalidad. Pues esta es exactamente igual a ese personaje, pero más a lo bestia, ¿no? Cuando es Stephanie Mas, no tiene superpoderes. Parece un ser humano normal. Pero cuando es Critical Mas, ya tiene más superpoderes, ¿no? Tiene una fuerza y tiene control telepático, ¿no? Al final, digamos que la personalidad de Stephanie Mas se muestra y al final, digamos que se suicida, ¿no? Se cae a un... como una explosión, ¿no? A una zona de mucho fuego. Se cae, se quema y se muere. Se suicida, ¿no? Y acaba el segundo acto. Luego en el tercer acto es mucho más interesante, ¿no? Porque el tercer acto nos muestra una evolución de los personajes mucho más adelantada, ¿no? Luego también aparece otro personaje que me gusta mucho, me llamó mucho la atención, es el personaje de Santuari. Santuari es el nombre de Joshua Kane. Joshua Kane es un chico que tiene la capacidad de manipular la luz. Puede crear campos de energía de luz. Es el hijo de un reverendo, y bueno, es un tío que trabaja en una iglesia, y eso, ¿no? Y sale en la iglesia, y solamente sale alumbrándose, ¿no? Como una simbología del Señor, de Dios. En el segundo acto muere. Muere porque intenta detener un misil que lanza el critical mass para destruir la ciudad donde están ellos, ¿no? Para detener el misil, el tío va, se pone delante del misil y muere explotado, ¿no? Es una de las muertes más dramáticas que tiene este cómic. Luego, también tenemos una historia muy curiosa de Matthew, Matthew Bright. Matthew Bright es un policía, pero es curioso porque cuando nacieron los niños, una de las reglas que se pusieron es que ninguno puede tener un trabajo normal. Ninguno puede ser carpintero, policía, bombero, no puede tener ninguno un trabajo normal. Y sin embargo, Matthew Bright es un niño que voló, tiene la capacidad de volar, tiene una fuerza sobrehumana y vuela. Entonces, quería ser como su padre. Su padre murió en un atraco, en una joyería o en una tienda, ¿no? Entonces, el hijo quiso ser como el padre. Matthew, sabiendo que no podía optar a ser un policía normal con sus superpoderes, lo que hizo fue falsificar las pruebas físicas, ¿no? Y le metieron como policía. Sin embargo, en un incendio, donde sus compañeros estaban a punto de morir, Matthew tiene la opción de dejarlos morir para ocultar sus poderes y seguir siendo un policía, o salvarlos. Al final, lo que hace es salvarlos. Y entonces, bueno, al final el gobierno accede a convertir en un policía, ¿no? A especial un policía, ¿no? Y tiene también una relevante historia, una relevante importancia a lo que es la historia, ¿no? Y bueno, esos más o menos son los personajes principales que hay en Rising Stars. Esos son la gente que hay, los especiales que hay. Y bueno, en todos estos personajes que os he nombrado, tienen una relevancia importante en la historia, ¿no? En la historia, no os voy a contar... Básicamente, Randy Fisk se convierte en presidente de los Estados Unidos, Ray Ben Shadow, y John Simon al final muere. Fabrica una nave espacial, siguiendo el rastro del meteorito, pues lo que hace es llegar al meteorito y al final se choca con el meteorito y muere. Y bueno, eso es un poco la historia de este cómic. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido de algo. Es un cómic muy bueno. Es un cómic muy interesante. Os recomiendo que lo leáis. Os recomiendo que lo veáis. Y luego ya me contaréis si os ha gustado o qué tal os ha parecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!